¿Y por qué en Trenkelauken? Decíamos y hablábamos con los compañeros antes de la nota, con los compañeros en la radio que imaginábamos que la presentación en Trenkelauken, el estreno, tiene que ver con estos caminos alternativos Porque lo rechazaron en Casares y en Pehuapó ¿Por qué se estrena acá? Mira, no sé, hay dos, me parece que esa pregunta puede ser respondida de dos maneras La primera es porque se estrena en Trenkelauken específicamente y la segunda porque no se estrena en Buenos Aires o en un festival de cine internacional ¿Por qué se estrena en Trenkelauken? No hay una respuesta, porque nos parece bien Trenkelauken, nos gusta Laura tiene toda su familia de Trenkelauken Quiere hacer una película en Trenkelauken ¿Qué se llama Trenkelauken? No sé, Trenkelauken es un lugar en donde nos sentimos cómodos Yo vine un montón de veces Es una ciudad de la provincia de Buenos Aires que es el lugar en donde nosotros en general filmamos gran parte de las películas que hacemos Y bueno, Trenkelauken, qué sé yo, no sé, el nombre de Trenkelauken Es un lugar muy familiar para nosotros y donde nos sentimos muy a gusto Y además conocíamos, es un lugar en donde está el cine Club Barrio Alegre que nos parece bárbaro Entonces no en todas las ciudades de provincia hay cines donde uno, no sé, donde está todo dado Sí, como que hubo algo también que a mí me llamó mucho la atención cuando vine a pasar La Mujer de los Perros que era mejor que los cines donde nosotros podríamos pasar la película en Buenos Aires Está perfectamente equipado, funciona, es hermoso es como un cine clásico, tiene todo el perfil que por ahí no sé si existe eso en este momento en Buenos Aires No, y además tiene una escala de pantalla también Tiene pantalla grande que ya no queda mucho Exacto Cuando se sabe con pantalla de ese tamaño Exacto, es un cine, viste Cada vez es más raro, es más difícil pasar las películas en Esperate que termino esto No, cada vez es más difícil en Buenos Aires pasar las películas en un cine Y en un cine quiere decir En un cine que no sea un auditorio Un lugar de un centro cultural Un auditorio de un museo Como es el Malva, donde tradicionalmente nosotros pasamos las cosas O un cine de shopping Que tampoco es tan un cine Un cine de la vieja escuela Cada vez eso es más difícil en el mundo entero, me parece O sea, la idea del cine ha sido reemplazada cada vez más Por lugares que proyectan películas pero no son cines Entonces, esta película en particular Nos pareció que era bueno volver a hacer el ejercicio de darla en un cine Y de retomar costumbres que para mucha gente están completamente en el pasado Entendés la idea de una película Recibir en la escala grande, como decís vos, la pantalla, la proyección Nada, como retomar costumbres que habían quedado un poquito dejadas de lado Por ciertos auges de la tecnología, digamos El auge del digital, el auge de ver las películas en la compu, de bajar Cada vez es más difícil el viejo ritual de la proyección Y un poco queríamos buscar eso Y en el sentido tranquiláutico me parecía un lugar adecuado Con respecto a la otra parte de la pregunta Que es por qué no pasar la película en Buenos Aires Bueno, un poco lo que decíamos de Buenos Aires Pero tampoco esperar como hacen la inmensa mayoría de las películas Mirá, pero pongo que interesado En los festivales, en general las películas se proyectan primero para festivales Es decir, su misión para la mayoría de los productores y de los directores Es que la película entre a algún festival importante Y que ahí comience su carrera Y de hecho algunas películas nuestras funcionaron así La inmensa mayoría se dio primero en el Bafisic en ningún otro lado El Festival Internacional de Buenos Aires Y en ese sentido hay algo de eso que me parece que nos generó cierto agotamiento De lo que terminan siendo las películas cuando se dan primero Para una especie de elito, de camarilla, de críticos y programadores Eso nos pareció que, si bien tiene sus cosas buenas También genera vicios y que condiciona las películas de una manera Que a nosotros nos parecía que a esta altura de nuestra vida y de nuestra carrera Podíamos prescindir Entonces ese era el ejercicio de que las películas las viera primero el público Y después, eventualmente, los programadores o los críticos convertidos en públicos Pero no que primero la película la vea un comité de censura Como es lo que terminan haciendo los programadores y los críticos Metiendo miedo Hay algo del miedo al público De que la película sea vista por el público de manera directa Que es atractivo Y que curiosamente es raro Mucha gente, cuando yo les contaba que estábamos por mostrar la película En Trenclar Una gente de festivales y todo eso Decían Ah, qué idea política tan interesante En realidad es lo más común del mundo Es pasar la película en un cine Entendemos? Primero para el público Y después Pero se volvió muy poco frecuente Y eso quedaba como una cosa rara Y también fue una película que básicamente se hizo viajando Todo el tiempo salir a filmar Era salir a la ruta y viajar Y hacer un alto como en la vida de todos Y salir a filmar Entonces también que el estreno fuera Volver a salir a la ruta y desplazarnos Para verla todos juntos E invitar a los A los trenquelauchenses 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 No, hay algo en la naturaleza de ustedes En lo que esto es normal pareciera Pero no es normal Que se estrenen así las películas Pero yo creo que también La polémica O lo que vos decís Ya medio que está superada Porque hubo una época En que estaban como en el medio De una tormenta Se podría decir De decir Bueno, nosotros hacemos cine de esta forma Que es una forma más Bueno, totalmente independiente Que no esperan No pensando en el recupero inmediato En lo que se refiere a la venta de entrada Lo hacen más a pulmón Trabajan de otra cosa también De otras cosas No viven exclusivamente de las películas Los hacen más queribles Desde el lugar de espectador Pero a su vez también Posiblemente En la industria Los hace como Son como un bicho raro O algo que molesta un poco No, no, no 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 Eso no es nada querible Es que explotamos a la gente No, sí Millonarios no le pagan a la gente Que pueden vivir del cine Porque no Porque no necesitan laburar Pero no es que no necesitan laburar Ustedes trabajan en la docencia Pero no es que son millonarios El discurso Hay uno que le va bastante bien Pero hay uno de nosotros Sí, lo que está en el margen siempre incomoda Lo que está en el margen incomoda A mí me ha pasado en otros rodajes Incluso por ahí industriales De estar un poco espía Y que por ahí no supieran que yo era del grupo Y decir Ah, no, sí El panpero Bueno Ellos filman porque son millonarios Yo tendría que decir Bueno Mala suerte por mí Porque alquilo dos ambientes Con uno de los millonarios Por eso estarán siete años No sé Claro Entonces te das cuenta Que antes Dicen ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Y es más fácil Antes sin incomodidad Decir Ah, lo hacen porque tienen guita No sé Como buscar alguna razón Que te deje Que te tranquilice No sé Eso pasa mucho El tema del tiempo Que me introdujo Diego recién Lo de los siete años Tiene que ver también Con Que no Tampoco quiere estar apurado Porque una película de industria Se rueda en diez semanas En quince semanas Digo, no quieren tampoco Que los apure Ese El esquema de semanas Es lo que cambia todo Me parece El esquema Es que la película Se tiene que filmar En un tiempo particular Y determinado Eso es lo que genera La idea de que Vos tenés que comprar El tiempo de la gente Y entonces que la gente Tiene que dedicarse solo a eso Y ahí ya te estableces Y entonces vos sos Quien decide Cómo se administra ese tiempo Eso ya establece Un régimen comercial Un régimen de patrón Y empleado Que es lo que nosotros Tratamos todo el tiempo De que no se produzca Entonces Cuando alguien dice No le pagan a la gente Por un lado Es falso Porque todo el mundo Que trabaja Se lleva plata Eso no es cierto Entonces Por otro lado Yo siento Que aunque esto sea Muy poco cómodo Para muchos Yo siento que Es verdad que no le pagamos A la gente O sea Yo no siento Que soy un patrón Que les paga a empleados Siento que es una cooperativa Un mecanismo de autogestión Que reparte el dinero Que no es lo mismo Que pagarle a la gente O sea Yo no soy un empresario Que tiene una empresa De hacer películas Yo participo En un grupo En el cual por supuesto Tengo más responsabilidad Que otros Pero yo lo que trato de hacer Es un mecanismo de autogestión Con fines no comerciales Por más que de pronto Haga que laburar Pero me parece Que lo que tratamos De hacer todos Es erradicar un poco La idea De que el cine Es necesariamente Una cosa que se hace Para ganar guita Y eso es muy difícil De entender Desde muchos puntos Desde muchos lugares Incluso No solamente Desde lugares Más convencionales Sino que lugares Que se reclaman de izquierda Y todo eso También nos resulta Muy difícil Pensar en algo Que no sea Estrictamente Un mecanismo capitalista Entonces eso es difícil Es cierto lo que dice ella Lo que no se adecua O no se parece A las cosas que están siempre Genera regemores Genera sospechas Y genera incomodidades No hay problema Pero bueno Ya le estamos en la radio Decimos Nosotros ahora ¿La cuestión Nació de ustedes Desde un principio O fue por alguna razón Porque se presentaron A algún lado Y tardó mucho En decidirse No, no, no Creo que Que la autogestión Este Fue Al principio Fue Más una decisión De gusto ¿Entendés? De que había que hacer Un montón de cosas Porque Yo me acuerdo En un momento En el 2002 Cuando yo hice Mi primera película Que se llamaba Balnearios Este Alguien nos dijo La productora Dice Mira Lo que tenemos que hacer Ya la película Se había dado en el bafís Y todo Dice Bueno Lo que tenemos que hacer Es declarar inicio De rodaje Y entonces Si declaramos inicio De rodaje En el Inca Después No sé qué Y nos puede llegar A dar Me acuerdo Como si te quedara 80 mil pesos Que todavía No sé si no eran 80 mil dólares Y entonces Le digo Pero cómo vamos A declarar inicio De rodaje Si la película Ya se dio Bueno Pero no sé qué Le digo Es cualquier cosa Y me pareció Una chanchada Y entonces Dijo No, no No lo hagamos Y la película Ya está Se hizo Este Es una película Que estaba hecha Y que tenía Que después Disfrazarse Industrial Y me pareció Que era una Una porquería Y que si Prefería yo No tener esa plata Y hablé con la gente Y dije Mirá Yo no lo quiero hacer Esto Prefiero que la película Y todo el mundo Estuvo de acuerdo Bueno, bueno Algunos no estuvo de acuerdo Me hubieran gustado 80 mil dólares Pero yo no No sé Hubo varios Que decidimos que no Y esa fue la película Y a partir de ahí Nos pareció Que era un camino En el cual Se podía profundizar Y también hay que decir Que desde esa época El Inca Se endureció mucho Es decir Que aunque hubiéramos podido Aunque no hubiéramos querido No hubiéramos podido ¿Entendés? Porque el Inca Alrededor del 2004 2005 Se volvió muy proindustrial Y entonces a las productoras Que quedaban afuera Las dejó muy afuera Viste Era una Se volvió un mecanismo Que a las películas Que buscaban El profesionalismo Y no Los movimientos De autogestión Que tuvieron que arreglárselas De otra manera Entonces Inicialmente Surgió como una Como una voluntad Pero después Las diferencias Se ahondaron cada vez más Y cada vez fue más difícil Buscar un acuerdo posible Incluso Cierta hostilidad Desde el Inca Sobre todo En la gestión De Jorge Cosia Después Lentamente El Inca Se fue Modernizando un poco Se ablandó Fue de alguna manera Escuchándose Y hasta hubo Algunos logros Muy muy encomiables Para las productoras De documentales Y todo eso Pero la matriz Del Inca Siguió siendo Muy muy corporativa Y muy de beneficiar A los Productores más grandes Y a deshacerse De los más chicos Esa es la dolorosa verdad ¿Y ustedes tienen relación Con la gente del Inca? ¿Han podido comentar De estas cosas? ¿O el Inca no se interesa? No, no Tradicionalmente Al principio Cuando Cada gestión es diferente Los primeros años De gestión de Cosia Fueron muy Muy agresivos Incluso En la revista del Inca El director Cosia Después fue Un secretario de Cultura Dijo cosas En contra de De Para apelar Que le doy el bebé Dijo cosas En contra mía Concretas En una entrevista De onismo Millonario Neoliberal Uno de esos Estos tipos de cosas De siempre Entonces era muy hostil Realmente La situación Después Empezó a ablandarse Pero ya no andaban ganas Como que las dos Las dos Digo después De que las películas De que la industria Ganó el Oscar Con el secreto de sus ojos Y con eso Quedó convalidada Prácticamente como Un horizonte clarísimo Para todo el mundo No hubo posibilidades De dialogar Ni nada Si pequeñas cosas Digo Por ejemplo El cine Es un espacio rinca Y estamos Y los espacios Los espacios incas Funcionan muy bien Y enseguida Entendieron la propuesta Y hay gente adentro Que digamos Que le interesa De alguna manera Participar de esto Lo que sí Me parece que Cada vez estamos Más lejos De tener un diálogo Como para algo Para que algo De lo que nosotros Hacemos Ingrese en el sistema El inca Ya a esta altura Me parece que No y además También es cierto Que ya después De más de 10 años Y todo eso Ya funciona así El inca Y a la mayoría De los tipos Que hacen cine Sirve eso Entonces no vamos A salir a nosotros A decir No tendrían que No ya se construyó Una Un sistema Del cual vive Un montón de gente Y en ese sentido Está bien Ya está ahí Que no podés hacer Echarte atrás Con todo Con nada Hay un montón de gente Que vive Y que tiene su vida Y su actividad Dentro de la industria Del inca No hay que decir Ah no Porque a nosotros Nos parece mal Sáquenlo todo No bueno Ya está demasiado tarde Es una esposa Que se perdió Y nosotros Seguimos haciendo la nuestra Y ellos Seguiran haciendo las de ellos No Si Lo que hace es que Como decís vos Ya no hay Un diálogo Puede haber un diálogo Viste Siempre hay diálogo Este tipo Que está ahora Es un tanto más dialoguista Supuestamente Que Pero no se sabe Con la industria Es muy difícil dialogar Viste Porque no No sé Habría que meterse En cosas teóricas La industria Necesita generar La sensación De que es la única posibilidad Y en ese sentido Lo que está fuera de la industria No es una posibilidad Para ello Entonces Uno está acá Mostrando su película En un viejo cine Bueno hablando Un subsidio del inca No tiene incondicionamiento En cuanto a guion En cuanto a tiempos Bueno No tiene Digamos Como que Van dejando atrás límites Como por ejemplo Este de venir a presentar Una película A 500 kilómetros De la final Sí, sí Genera otra libertad También No tiene límites En la duración De sus películas ¿Cuáles son los límites? ¿Tiene límites? El panquero No, digo Yo lo que pienso Con esto de lo artesanal Que hacen ustedes Es que cuando estás guionando Ya pensás Cómo lo vas a hacer Digo Porque Y que Pero eso tampoco Te frena Porque Historia Extraordinaria Es una película gigante Me imagino Porque se ve también En el tráiler Digo Uno no se puede Nos pasan Algunos como espectadores También Que cuando vienen Del lado de ustedes Vos pensás Cómo hicieron esto Digo Cómo Cuando Cuando en Historia Extraordinaria Aparecen en África Yo pienso Bajó Mariano Con el actor Y uno más Y fueron con una camarita Y la verdad Claro Este No te imaginás Otra forma De Pero Esa artesanal Eso que hacen Este Bueno Es un poco Un juego Que 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 Se establece Del orden Del asombro Digo Nosotros sabemos Eso Y jugamos un poco Con la idea De bueno Sorprender Por ese lado También Viste Eso es algo Que es parte De la película Ah mirá La secundidad De esto Uh Uh Y hay algo Yo sé que hay algo Que es lindo Cuando vos Sabés que no Tiene que ver Con la Con la exhibición De mucha guita Entendés Cuando vos ves Una película De 007 No te impresiona Que te filma De muchos lugares En cambio Si ves una película Nuestra Que sabés Que es diferente De la de 007 Hay algo De eso Que se vuelve Un poco Poético Se vuelve Como materia Poética Bueno Te das cuenta Eso Vos ves A los tres En Mozambique Con la camarita Bueno Eso yo me doy cuenta De que es parte Del trabajo No No es lo mismo Que hacer Una película Con guita Hay algo De eso De la falta De guita Que me parece Que se convierte Casi en una herramienta Algo del orden Del engaño Del juego De la ficción Y perdón Una cosa Que decía Para que entiendan Como la diferencia De las limitaciones Que no tenemos Digamos Por ejemplo Si vos te vas A filmar A Mozambique Una película Con tres personas O una parte De una película El Inca El Inca Después chequea Esa película Viene el sindicato Y dice Pero como Estos fueron Tres personas Pero tienen que ir Más de tres Siempre Por digamos El sindicato Impone Que tienen que ir Diez personas Que no pueden ir Entonces Hay como Toda una Una serie De reglamentaciones Que no te dejan Tener un equipo Ágil Por ejemplo De trabajo No te dejan Ir con una camarita Y con tres personas Sino que hay Digamos Se van construyendo Como pequeñas Burocracias Paso a paso Entonces sería Como imposible También Pensar Hacer esa película Con el Inca Igual para mí Es importante Cada vez que uno Señala esto Que esto no se confunda Con un discurso Antisindical No, no, no Porque es Sí, porque dentro De una estructura Industrial Está bien Que el sindicato Imponga eso Está bien Que esté Pero lo que Por ahí uno Cuestiona Es que se piense Que las películas Solo pueden hacerse En una estructura Industrial Y no como Una forma de expresión Que uno va con sus amigos En una cámara A filmar A Mozambique Y punto De hecho Con la gente Del sindicato Alguna vez Nosotros trabajamos Bueno, obviamente Cuando yo trabajo En publicidad Que es algo Que a veces hago Me parece impecable Que vaya Lo del sindicato Y que estén ahí Todo el tiempo Viendo Cómo no se permite Que las productoras Exploten a la gente Eso es evidente Sí, sí, sí Por eso Ahora Cuando uno está haciendo Me parece que hay que entender La diferencia Entre un objeto Cuya misión Es vender Esponja Mortimer O Nesquik O Nesquik Y otras cosas Que no quiere eso Entendés Que lo que quiere Es hacer algo De un orden diferente Y eso me parece Que merece Que uno Lo defienda Desde cierto lugar Y que defienda Y que defienda El derecho De establecer Contratos Personales O contratos No guiados Por la noción Industrial Y en ese sentido El sindicato Las veces que nosotros Hablamos A los tipos Del sindicato Entienden perfecto Eso Tampoco son Una forma Sindical Obviamente Que si a ellos Que si las películas Así se extendieran Por encima de las otras Habría algo Que les molestaría Pero en la medida En que uno Sea marginal Me parece que Los tipos del sindicato Son mucho más permeables Que el Estado Y que la gente delinca Y sobre todo Que la industria Que les molesta mucho eso Estamos hablando Con la gente Del Pampero Cine Realizadores De la película La Flor Que se estrenará La primera parte Mañana 18.30 horas Recordamos En el cine Barrio Alegre De Trenquelauken Compartimos Música En Nadie es Perfecto Y ya nos metemos En este Nuevo proyecto Lo que vamos a ver mañana Seguimos En Nadie es Perfecto Ya pasaron 34 minutos De las 11 de la mañana Seguimos hablando Con la gente Del Pampero Cine Que muy amablemente Vinieron hasta aquí Al estudio De la radio Que es lo que va a pasar mañana En el cine Barrio Alegre Reiteramos la invitación 18.30 Se estrena La primera parte De La Flor ¿Qué es lo que vamos a decir? No es un estreno Eso podrías explicarlo Sí La palabra estreno No es un estreno En el sentido De que Como son los estrenos Que se invita A la gente Para que la vea Es una proyección inicial Es una de las primeras proyecciones ¿Qué van a ver? ¿Qué se yo? ¿Qué diría? ¿Voy a empezar a la vista? Sí, por ahí también Cuando pensamos En que la palabra estreno Es rara para esta película Es porque la película Todo el proyecto Son tres películas La Flor Esta es La Flor Primera Parte Porque son seis historias Y lo que vamos a ver mañana Es solamente el episodio No se dice Eso no se dice Eso no se dice Bueno ¿Qué es lo que? A ver Si no se puede hablar de eso Nada Van a ir a ver una película Pero es una primera parte Por eso Es una película Incompleta Incompleta Eso hay que decirlo No es una película Que se van a ir Y que tiene después El final Igual hay algo Que de alguna manera Funciona como final Igual no me parece Que decir El episodio de dos Es raro Es como decir Pero no querés saber Porque por ahí Es una información No sé nada Yo te digo Que conozco esto Es tu primera película Es tu segunda película Es tu segunda película En seis episodios Claro Es tu segunda Hay que ir Y trabajar Con las preguntas Que la gente se hace Entonces no sabe Cuánto No De todas maneras ¿A qué te refiero? Las tres partes Están ya Rodadas Filmadas Prácticamente Todas filmadas Hay algunas escenas Que faltan filmar De la última cosa Pero la primera Está casi Toda Estaba filmada Porque la vamos a mostrar La segunda Está Quedan todavía Algunas pequeñas piezas Y la tercera También Pero sí En su inmensa mayoría Está toda filmada Y hasta ahora Más o menos Van cinco años De este proyecto Un poco más Siete 2009 Empezó en el 2009 Siete años ¿Cómo es? Ya que no vamos a hablar Tanto de la película ¿Cómo es? Digo Bueno Hay cuatro actrices Que hacen las seis historias Eso se puede decir Que participan en las seis historias Digo ¿Cómo es ese compromiso De rodaje A largo plazo Con También que las chicas Forman parte De un grupo De teatro Sí También de teatro También independiente Por lo tanto Había como una especie De De común acuerdo De contrato Un poco implícito Que a nadie Le atemorizaba mucho La idea del largo plazo ¿No? Porque también Hacemos obras Que por ahí Ensayamos tres años También por el mismo motivo Por ser un grupo Autogestivo Sí, claro Es casi que El grupo son todos Digo Somos lo que queremos El grupo son los actores Y la parte técnica también O sea Están todos como subidos Arriba de ese Es la única forma Digo De hacer algo así A tan largo plazo Sí, claro Entonces bueno Convivía como vos decías Con trabajos de todos Con otras cosas Y a lo largo De todos estos años Se buscaban momentos Para poder salir a filmar Siempre contemplando eso Como los tamburos de todos Y poder hacer Por eso también Aparecía lo del viaje Además de porque Nos gusta viajar Pero también porque Era una manera De poder pedirse unos días O arreglar Y que sea La ocupación central Por ese Claro Salirse de las otras Ocupaciones Y hay viajes ¿Hay París en la película? ¿Hay una torre Eiffel En la cola puede ser? ¿O está Hay París ¿Hay París? O sea viajaron en Grosso Viajaron más ya de lo que digo De acá Hicieron un par de Sí, sí Tienen muchos viajes en la película También eso París Berlín Londres Siberia Siberia Mongolia No, gigante Este Después cosas que Igual hay algunas cosas que son Y otras que no Por supuesto Hay cosas que Parecen Pero bueno De otras que son Y otras que son Pero para el que son Y no parecen Pero bueno Así como decías lo de Historias Extraordinarias También eso Como también fuimos un grupo de teatro Y viajábamos por teatro Y todo Se aprovechaba también esos viajes Mariano viajaba Se filmaba Se aprovechaba Todo 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 Si apareció un viaje De alguna Por alguna obra Hay recursos Así Bueno Se conoce No sé si hay voz en off En esta película Pero hay en la mayoría Digo Hay cosas de Pampero Que ya son un sello Que van a estar en todas las películas O ni siquiera piensan en eso En esta parte Que ves mañana No hay voz en off En esta de mañana No hay voz en off En otras partes De la flor Si va a haber voz en off Pero en esta de mañana No hay voz en off Cuando aparece la voz en off Es como que Digo No les alcanza Con lo que se ve Digamos Como que necesitan contar más De lo que O sea Es como Estar sobreguionado No Para mi es otra cosa Para mi Igual es mentira Que no hay voz en off Porque el prólogo Es en off No No, no contigo Se la duro Se la duro Oime No, es verdad Que se yo La voz ya no permite contar cosas Que la imagen A veces necesita Para mi hay una relación Voy a decir lo mismo Que digo siempre Que es una relación Con el trabajo Viste Si vos En general En las películas Las escenas Además de Contar O de ser Lo que tienen que hacer Tienen un trabajo Que es contar Su parte de la trama Es decir Cuando vos estás hablando Estás diciendo Bueno ¿Cómo te fue querida? Bien Bien Apareció un nuevo hombre En el trabajo Que Raro Pero Entonces vos estás diciendo A ver A ver A ver A ver Que va a pasar Con eso La escena trabaja Para la trama Entonces El off Tiene una ventaja Que es que se ocupa De eso Se ocupa De dar la información Y entonces Eso releva a la escena De hacer esa especie De pacto Como de trabajar Y de ir dando información Entonces la escena Tiene como otra libertad Entonces como vos decís De alguna manera La información Dura La de si En el off Y la escena La podés Miler desde otro lado Esa es una de las cosas Que tiene el off Que ustedes también Lo usan combinado Con fotos Que también es de ustedes Eso Va Pero Digo Ustedes lo usan bastante En esta nueva No hay tanto Esta es una película Más Mirá Lo que van a ver mañana En ese sentido Es una película Que se parece más A las películas Que no son del pampero Esa es la verdad O sea Es una película Que tiene No sé cómo explicarlo No es tan habitual Para el tipo de juego Que se hace En las películas nuestras De secuencias de fotos De voz en off Que cuenta Es una película Muy particular Me parece Pero al mismo tiempo Que se parece En algunos momentos A películas más de género ¿Entendés? Es un poco más Trabaja con géneros Más convencionales Me parece a mí Yo siento que la película No es convencional Pero para un espectador Desprevenido Puede parecer Un poco más convencional Hay cosas De género fantástico De terror Hay cosas De musical ¿Viste? Es un juego Distinto Y por supuesto Eso tiene que ver Con el encuentro Con las chicas Es decir En las películas Cuando la historia Se trae nada En las películas Actuábamos No sé Tres amigos Y hacíamos las cosas El encuentro con las chicas Que tienen una capacidad De generar ficción Diferente Bueno Eso genera Ficciones diferentes Sería ridículo Que siguieramos Haciendo la misma película Cuando estamos Asociados Con un grupo Que hace otras cosas Pero vos Escribiste la película Ya con este elenco O sea Ya pensando en ella Por supuesto O sea Ya estaba Desde el principio Para nosotros Lo más importante era Nosotros nos estábamos Juntando con las chicas Hacía un montón de tiempo Tratando de adaptar Una obra Que ellas hacían En el teatro Y en ese sentido Después Nos pareció Que esa adaptación No Era más una excusa Para estar juntos Que Una película en sí Y en ese momento Dijimos Bueno Hagamos una película Donde hagamos Todas las películas Posibles con ustedes ¿Entendés? Entonces sí Yo escribía Pensando En ellas Básicamente Pensaba Bueno Hay que Ya sé Escribir Que Pilar Sea esto Escribías Como una cosa De No sé Como una compañía Viste Que el autor Escribe para los actores Como me parece a mí Que tiene que ser No es nada más Ridículo Que esos tipos Que escriben un guión Y después van a buscar A ver qué actores Se parecen No Uno escribe Para la Por ejemplo Para los lugares Que conoce Y escribe para las personas Que conoce Eso Es la manera Para decirlo De alguna manera Ecológica De hacer películas En ese sentido Sí No solamente Con las chicas En ese sentido Había una obligación Que era que Todos los personajes Que todas las historias Tenían que incluir Cuatro personajes femeninos En igualdad De condiciones Sino con el resto De los actores También Incluso a veces Digamos Nosotros Yo director de cine Ella actriz Y directora también De un grupo Nuestro mundo Es el de los actores En ese sentido Todo el tiempo Venía un actor Que decía Che a mí me gustaría Participar en la flor Bueno Bueno Y entonces Se le escribía Una cosa Para que participara En la flor Y había un momento Ya al final Que venía Todo el mundo Que quería participar Hace poco Una me mandó Una cosa Y dice Che quiero participar En la flor Y yo Las conchas No se me ocurre No se me ocurre nada Ya está Ya está terminada Queremos de otra cosa Y hoy en el proyecto Que viene No, no El proyecto que viene No Entonces sí Claro Siempre con las chicas Al mente Y entendiendo Que era lo que podían hacer Y lo que convenía Que hicieran Para desmentir Lo que habían hecho antes Es nada Es un entramado largo Por supuesto Y además La película Tiene que ver Con mostrar A las chicas Más allá De cada uno De los personajes Es filmar Las caras de ellas Prometidas veces Prometidas veces En caso En una especie De retrato A la manera De un pintor Pero bueno Eso Bueno ¿Le hacía algo? Tal sobre Una pieza No, estaba pensando Sí, sí Cuando ocurrió Este encuentro Así con el pampero Y eso Que se puso Como viejo Ese material De esa posible película Y empezamos A darnos cuenta Que igual Lo que nos gustaba Era juntarnos Una vez por semana A pensar cosas Y comer espanadas Y caernos de risa Entonces ahí Empezó a pasar Y decir Bueno Hagamos otra cosa También Básicamente No teníamos Ninguna experiencia En cine Veníamos del teatro Teníamos un grupo De teatro Hacía mucho tiempo O sea que también La película En todos estos años Acompañó un proceso De empezar A generar un pasaje Del teatro al cine Y que en paralelo Empezamos a poder ir a trabajar En otras películas Empezamos Eso Empezó a ser unos No sé Si existe tal cosa Actrices de cine No sé Pero sí que arrancó Como un proceso Que yo creo Que en la película La está ¿Costiende fue Posterior al comienzo De la idea De la flor Entonces Claro Sí, sí Ya estábamos filmando Dos o tres años Posterior Dos Dos años después Se filmó Pero en el cine Claro Pero Claro Eso es verdad Lo que dice O sea Cuando vos ves El principio El primer fotograma De esta película Vas a ver actrices Que no habían actuado En ninguna película En toda su vida O por ahí alguna No sé Pilar había actuado En la película De Matías En tu voz Ninguna No sé Esa que Pero Y después Termina Con actrices Que actuaron En un montón De películas ¿Entendés? Y que fueron protagonistas Y que en algunos casos Actuaron en la tele No sé Y eso es raro En una película ¿Entendés? En una película Que en la misma película Acompaña la carrera cinematográfica De una serie de actrices Y que eso se vaya viendo En los cuerpos Sí Y así como decías Lo del relato paralelo De que te imaginabas Ellos con la camarita Y dos, tres Yo creo que hay algo De eso Que en la película Está Como una especie De gimnasia y oficio Algo que empieza a aparecer Más el paso del tiempo Que también está Sí Tansancio Tansancio Estamos más No sé Va cambiando Fue muy impactante Primero ver el material Porque Pero ustedes lo vieron todo Van viendo En el proceso Algo O lo vieron No, en realidad No vio nada Hasta que En realidad No viste nada Hasta el final Hasta que filmamos El episodio 6 Yo en ese sentido Si tengo Soy un poco neurótico Y hasta no Terminar de filmar No veo el material viejo Porque si Imaginate Si de pronto Me pongo a ver El material viejo Y está mal Y estoy en el medio De Viste Hay algo Que es Bueno Ahora concentrar Cuando me rodaje Es tan Exigente Como es un rodaje De tanto tiempo Y con tantas cosas Digo, ustedes Cuando vean la película Entera En su totalidad Con las tres partes juntas Que eso es lo que es La película en realidad Bueno Me parece que se va a notar Que efectivamente Es un rodaje difícil Para tener el temple Y en ese sentido Me olvidé Cuál era el origen De la pregunta Ay Le hice una gracia Y no Bueno Nada Eso Lo que no querías ver Ah Yo no quería ver El material Yo no quería ver El material Porque imaginate Una flaqueza En ese momento Hubiese sido catastrófico Porque encima De todo lo que había que hacer Es decir Me parece que lo que estamos Haciendo es una cagada Y eso también estuvo bueno Porque cuando Cuando él empezó a editar Por ahí El episodio 1 Creo que era un misterio Para todos No sé No sé ¿Qué carajo habíamos actuado? ¿Qué había pasado? Yo solo recordaba Que estaba en crisis Todo el tiempo Que no entendía Que me ponían marcas Cada dos minutos Porque me iba de cuadro Y estaba todo el tiempo Con un nivel de estresazo Y eso fue bueno Como que fue volver a abrir Una especie de caja ¿Verdad? En el océano Sí Con esas cajas del tiempo Viste Que en el año 2000 Que en el año 2000 Se encerraron cajas del tiempo Cápsulas Cápsulas del tiempo Sí, que era como ¿Qué habrá pasado En ese episodio? Sí, igual en las películas Terminadas Digo, no se percibe O sea Se parece muy seguro Ustedes O sea, cuando vos ves Una película de Pampero Parece que está muy seguro De principio a fin De lo que están haciendo Este Y parece que está como Como muy diseñado Diseñada cada escena O sea, como muy trabajado O sea, como muy pensado Más pensado que la media O sea, que la mayoría de la película Y esta más, me parece En ese sentido La construcción cinematográfica Más Pero Igual Hay algo de la Vos decís que no parece improvisado No existe la improvisación Digamos A la vista No, no No existe Y cada vez menos la improvisación Ahora Lo interesante es ver Si pese a eso A que las películas Están trabajadas De una manera fuerte De todas maneras Se filtra El tiempo El paso del tiempo Las cosas que no son Estrictamente Lo argumental Eso es la cosa Yo cuando veo Algunas de las películas Sí noto Más allá de que están construidas Desde cierta Solidez de lenguaje Y todo eso Yo sí noto Ah, mirá Estábamos ahí Mirá Acordate, acordate Lo que era eso Uy, no sé qué Pero además Las películas tienen Sus apuntes En ese sentido Viste Todas esas finales Que termina Con todas esas fotos No sé Me parece que algo De la Me parece que no es lo mismo Que Una cosa es que no sea peor Que una película Hecha con guita ¿Entendés? En términos de factura Y otra cosa Es que Sea igual ¿Entendés? Para mí No es peor No es que vos decís Esto es una berretada Pienso lo mismo Y eso es un esfuerzo Muy grande Que hacemos Pero al mismo tiempo Son Producen cosas diferentes ¿Entendés? Para mí Hay una emoción De la manera en que están hechas las películas Que hay algo que está presente En ellas Al menos es lo que yo siento Y lo que me gustaría que se sintiera Es decir No siento que las películas Aspiren A ser como una película Más de la industria ¿Entendés? Para mí Esa diferencia es central Sí Perdón Y en esa diferencia También me parece que Que hay mucho cuestionamiento Sobre el lugar del actor En las películas Vos vas a filmar una película industrial En general El actor es una especie de De cosa a la que se le tiene miedo Que se la tiene un poco apartada Que está atendida Como Sí, sí Como que no hay estrellas En el rodaje O sea De ustedes Claro Y que no se siente parte De ese proyecto Sino que tiene que ir a hacer lo suyo Y que por lo general Cierto aislamiento Muchas veces elegidas por el actor ¿No? No digo que Como una especie de Sí, sí, sí De mutuo acuerdo ¿No? Que el actor es una especie de De vedette De vedette Y que todo el mundo Eso La cosa de ¿A qué hincha pelota son los actores? No sé Como cosas que se empiezan a construir Sobre Porque además a veces son hincha pelota Eso Dios Porque el actor Acuja ese rol También Se construye Entonces también era Este Trabajar más parecido Como trabajamos en teatro Que también Hacemos todo Y no sé Nos elegimos nuestros vestuarios Después hay una vestuaria Estás ahí Y te vas a comprar a once La tela Porque La vestuaria no llegaba No sé Como Como un nivel de De entrega En todos los rubros Que Que por ahí La zona más atractiva Para nosotras Cuando empezamos a trabajar con ellos Será eso Volvernos parte Opinar sobre las escenas Sentir que Este Eso Pero después Y vos tampoco después opinaban tanto Al final era como que estaban Hablando Más pavadas en el auto Bueno Por ahí Porque probablemente Sí que empezó a pasar Que el primer episodio Por ahí De San Juan Fue como Poner a prueba eso A un nivel Ya Exorbitante Que era Hacemos todo Cuando no estamos actuando Estamos haciendo todo lo demás Y por ahí después Sí uno Se empezó como a equilibrar Que decir Sí ayudados Y todo Pero Me acuerdo que se hablaba en ese momento Del actor claquetista Claro Que era que Mientras no estabas actuando Estabas haciendo claquetas Después baguearon un poco Después se baguearon un poco Se quedaban ahí morfando Porque también creo que estaba La sobreactuación ya al revés Como así decimos En la industria El actor sobreactúa La vedette Me parece que estábamos ya ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? En un momento También después se equilibró Y si tenías una escena muy complicada Era capaz que me tome un tecito Un rato Claro A mí me parece que hay algo No voy a hacer ya los sándwiches Hay algo de la 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 industria En relación con los actores Que me parece que determina todo Que es el casting La estancia del casting ¿Viste? Y Y entonces es verdad Que el actor Se vuelve Quiero hablar un poco bien De los actores Que es verdad Que el actor a veces Se vuelve Un poco vedette Y todo Pero también es cierto Que lo que lo llevó ahí Fue una Una estancia Abominable Que es una Un momento En donde hay un montón de gente Una selección de personal Entonces es un examen de personal A donde Él tiene que demostrar Que está en altura Y tiene que competir Con otro montón de actores Es demencial eso Y eso no se lo plantea a nadie Los pibitos Que son alumnos Míos en la facultad Al hacer un corto De un minuto Con una cámara más chota Que esa que está filmando acá Igual No me gusta mucho la Sony Pero no es nada chota Con una cámara así Hacen casting Un pibio de primer año ¿Entendés? Algunos vienen De pronto los viejos Hacer un casting Para unos Es una cosa Completamente perversa Entonces No Andá Mirá la obra de teatro Llamá al actor Y decirle Che bueno Me gustaría trabajar con vos Probemos Si hay algo que tenés Son actores y obras Para ir a ver Y son gente que da clases Para decir Puedes ir a tirar una clase Y charlar con alguien No es necesario casi Claro Viste Y de pronto Si gente que elige a dos Y entonces Dice mirá La vez pasada hiciste esto Que no me gustó Podés tratar de hacerlo De otra manera Es una locura ¿Entendés? Y vos que haces? Vos como director ¿Qué haces? ¿Por qué? Entendés O ella Que el otro día Hice el casting De una propaganda Y entonces Le querían que mandara Una foto maquillada Porque no se imaginan No se imaginan nada Entonces Cuando vos tenés algo De un orden De tanta explotación Está bien Viste Después el actor Se... Se gana su vida Sí Claro Está ahí Al margen De toda esa manga De explotadores Que no quieren saber nada ¿Entendés? Con los técnicos Eso no pasa A los técnicos Nadie les dice A ver Expone esto En una zona No sé qué No Ya está Se supone Y lo hacen Al actor no Tiene que demostrar Que lo puede hacer Bueno Es rarísimo eso Y es algo Que vos fijate Que no lo pone en duda Nadie No se cuestiona Prácticamente La idea del casting Incluso son pocos Los actores que dicen Yo no hago casting Vos no haces eso Vos haces casting Yo hago casting Sí Claro No se entiende Por qué Igual Pero Porque les gusta Porque quieren ir ahí De cero No No Bueno Porque es una profesión Un poco ingratia Es verdad Lo que decís A le habría que En un momento Dejar de hacer Pero bueno Es muy Sí No sé Nadie puede entender Nadie puede entender Por qué se hacen castings Nadie lo entiende ¿Entendés? Nadie Nadie me puede explicar Por qué se hace un casting ¿Entendés? A directores amigos míos Les digo Pero escuchame ¿Para qué le vas a hacer Un casting? ¿Ya laburaste con ella? Y es que quiero verla No sé qué Lo estoy imitando Quiero ver si da Bueno Es un disparate Fijate vos si da Vos quedé Por algo sos el director Sí O tomar bien vos Qué sé yo Pero es verdad Como que Como si no Y además el riesgo Lo vas a tomar igual Porque el actor Además hay una cosa Muy espantosa De tener que Demostrar que lo podés hacer Que probablemente Vas a actuar peor O sea Que lo que vas a después Poder hacer en rodaje Va a ser mejor Que esa prueba De mierda Que te tomaron Sí Es ridículo Es verdad Habría que no ir más Pero bueno Los jóvenes De cineastas Tranqueraoquenches Sepan que Cuando hagan casting Los que venimos acá Decimos que son Unos Canales Bueno Vamos a aprovechar Nos vamos a ir despidiendo Porque están mirando la hora Y no van a llegar Al otro compromiso Que tienen Igual En la segunda Cuando vengan a mostrar Porque esto Era para seguir otra hora más Pero cuando vengan a mostrar La segunda parte Seguimos con la No La segunda parte No La segunda parte Es en Pellegrini En Pellegrini Bueno Tenemos que viajar Vamos a una Pelegrini Viajarás Viajaré Vos a Pelegrini Bueno Recomendamos Por supuesto Hoy Mañana Domingo A las 6 de la tarde El estreno O no O la muestra El estreno universal La muestra Digamos el estreno Universal De la película De la película La flor Digo La mayoría de nosotros Vimos Historia Extraordinaria En DVD Nunca tuvimos la oportunidad De ver En pantalla grande En el cine Una película De este tipo Vimos La mujer de los perros Gracias a Laura Y gracias a Laura También me imagino Que estamos por ver esta Se filmó en parte En Trenque ¿Cuál? La flor La historia Ah, historia Sí Yo vi en agradecimiento A Trenque Oque Pero no entendí De qué parte De qué parte Está filmado En la casa De la abuela de Laura Hay una Y después hay una Que es Lola Gallo Camina por una De las calles Que va ahí Esa que tiene Como los palos altos Viste De luz No sé qué Una de las que está ahí A la entrada Y hay un lugar De maquinaria Que está ahí Cerca de la radio Donde vamos ahora Ah, mirá La parte de Laura Gallo Mucho filmado acá Además ese fue el día Que nevó Por culpa de Trenque Oque Nosotros nos perdimos La histórica nevada Del 9 de julio Del 9 de julio Del 9 de julio Del 9 de julio Trenque Oque Que es el único lugar Donde no nevamos Acá nunca pasa Ese tipo de cosas No pasa No, esto es del hombre Me enojé Y nos perdimos la nevada Nos vamos Muchas gracias Por venir Una alegría que estén acá Una alegría que podamos Compartir la peli mañana Bueno, oye Nos vemos mañana Que vengan todos Y este bebé Va a estar afuera Del cine Porque molesta Chau chico